Y para hablar de este tema nos acompaña el señor Aldo Terrazas, que es secretario general del sindicato Santa Cruz. Como representante también del transporte público, quisiéramos conocer su opinión en torno a este rediseño de rutas. Bueno, realmente nos preocupa y nos solidarizamos con los pasajeros. De la noche a la mañana no se puede cambiar el destino, los tiempos, el hábito de 400.000 pasajeros que se trasladan del Plan 3000. ¿No ha sido consensuado este reordenamiento? Lo que preocupa es que es un doble discurso. Hay un discurso para la televisión y otro discurso internamente para el transporte. ¿Qué nos dijo el director de tráfico y transporte, el de movilidad urbana, el señor Rivera? ¿Qué nos dijo? A nosotros nos dijo que por la obra vial iba a haber un traslado. Pero ahora anuncia que ya no va a ser esa ruta. No podemos jugar así con los pasajeros. El pasajero, ¿qué pasa con una jovencita que viene a la universidad, vuelve a su casa a las 10 de la noche? El micro que lo tomaba o lo dejaba a una cuadra de su casa ahora lo va a dejar a 7. Y hay total inseguridad. No podemos hacer eso, no podemos jugar con el tiempo. ¿Cuántas líneas se verán afectadas con este reordenamiento? Bueno, con este reordenamiento, todas, absolutamente todas. Y el problema es que ese traslado es totalmente equívoco. ¿En qué sentido? Él dijo, hizo una promesa que el transporte, que los minibuses no se iban a pegar al mercado. Usted va en este momento con sus cámaras y los encuentra en el mercado. ¿En el nuevo mercado? En el nuevo mercado. Ya están totalmente ahí colocados. ¿Ellos definieron solo su nueva ruta? Ellos definieron su nueva ruta. Seguramente, ¿y la autoridad para qué está? Seguramente hay alguna anuencia, ¿no? Supuestamente se tendría que distribuir las rutas para que todos tengan acceso al transporte público en el área anterior del mercado y en la nueva. Claro, el transporte es complejo. O sea, es verdad que se necesita una obra, embellecerle a la ciudad, que sea mejor. En fin, nosotros no nos oponemos. Pero cuando los destinos... No podemos cambiar los destinos y las distancias así de un sopetón. ¿No? Decir, desde mañana no hay al micro, escúchale a la señora, dice, vamos a ir a reclamar a la alcaldía. Y tiene razón. Usted antes salía y tomaba su micro a una cuadra, ahora lo tiene que tomar a cinco. Y no sabe cuál, porque lo cambiaron. Después anuncia que van a ser solo dos líneas. Dos líneas van a abastecer 400.000 pasajeros que nosotros tratamos al plan... Es una locura. ¿Cuál es la propuesta del transporte, en todo caso? ¿Qué proponen? Nosotros, ya que va a haber la obra vial, queremos que paulatinamente, paulatinamente y lo más próximo al mercado de la rotonda, ex mercado, que ya no hay mercado porque no hay ningún tinglado, paulatinamente se haga el traslado de acuerdo a la obra. Uno no puede sacar a todos y si la obra todavía... ¿Cuántas líneas serían las necesarias? Todo, ¿no? Y entonces ya sacaron a todos. ¿Cuántas líneas serían las necesarias para trasladar a toda la gente de la zona? Uno hay que medir, hay que medir la capacidad. Pero no causar caos vehicular, que es lo que se pretende solucionar. O sea, el caos vehicular se puede evitar con disciplina, con un trabajo en conjunto, el tráfico y transporte no sale a las calles. Ustedes lo ven, el tráfico y el transporte, estos señores son de oficina, no salen a las calles. Antes, los anteriores salían a despejar, no sé qué les pasa. Parece que les gusta trabajar ahí con aire acondicionado. El funcionario del tráfico y transporte tiene que ir al tráfico, tiene que hacer correr los vehículos, bueno, tiene que hacer un trabajo operativo en calle. Y constantemente, seguramente habrá alguien que direccionará desde la oficina, pero no se hace. Entonces, ese es el problema del embotellamiento. Lo que pasa es que el tráfico y transporte facilita echar la culpa al transporte. Y no es así. Ellos diseñaron esa ruta, ellos metieron a las líneas, a las 45... Pero son ellos los que le quieren cambiar ahora, por eso. Entonces, de esas 45 líneas, ¿cuántas deberían quedarse en esa ruta y cuántas mover? Tendríamos que sentarlo a ver. Pero no se están sentando todo este tiempo, no ha habido consenso. O sea, la alcaldía solamente tuvo anuncios que va a haber un solo transporte en el primer anillo, que las líneas no van a entrar al centro, que se van a trasladar a los mercados conjuntamente en transporte. Pero al operador, que somos nosotros, no nos llamó. Nosotros hemos mandado una carta hace 10 días al alcalde municipal, pidiéndole que nos haga conocer cuál es el plan serio que tiene con el nuevo transporte. Porque el único plan serio que hay de transporte y plan que ha sido presentado públicamente es el del JICA, que lo hizo la gobernación. Pero plan la alcaldía que nos haya mostrado, este es el plan, señores, ¿por qué no lo hacemos conjuntamente? No lo hizo. Bien. Entonces a nosotros nos preocupa, nos preocupa esta actitud y nos solidarizamos con los vecinos. También nos preocupa esos anuncios que se va a trasladar el mercado a los pozos. No hay necesidad de trasladarlo al transporte, si han hecho un mercado zonal, la gente compra la de la zona, no es necesario. El transporte público no transporta de mercado a mercado, transporta a todo tipo de pasajeros, un estudiante, un trabajador, otro que va al mercado, un policía, en fin. El traslado es indistinto al pasajero. Nosotros, como los transportistas, nos dicen, va al mercado, todos van al mercado, se van al mercado. No, tienen un concepto totalmente equivocado y queremos ayudar al municipio. Queremos ayudarlos, pero tienen que hacernos participar, no nos están haciendo participar. Muchas gracias por esta entrevista, nos mantendremos atentos a la solución que se le dé al tema del transporte público en la zona de Plan 3000. Aclarar que habíamos invitado también para esta entrevista a representantes del gobierno municipal, lamentablemente rechazaron la invitación, pero las puertas del canal quedan abiertas para otra oportunidad. Continuamos con más.